La Plaza Cataluña es el epicentro social de Barcelona. Os vamos a contar su historia. He querido que nos detengamos un instante para que contemplen la Plaza de Cataluña, el corazón de la ciudad. Estaba entre el Baluarte y las Torras de Canaretas. La Puerta de Isabel II cerrando la Rambla. El Baluarte de Junqueras, hoy Plaza Ortinaona. Y el Portal del Rorx, hoy Puerta del Ángel, donde se ponían los pobres y lisiados a pedir limosna junto a un mercado que se montaba cada día. Era un terreno donde solo había algunos huertos, que hasta el siglo XVIII habían sido propiedad de ciertas familias judías. El gobierno obligaba a que toda construcción fuera de la muralla debía de ser provisional y fácilmente desmontable en caso de guerra, en un radio de un kilómetro, el equivalente al disparo de un cañón. La explanada era un espacio de paso. De ella salían dos caminos hacia las poblaciones más cercanas. Alcamir a Jesús, que pasando por Gracia llegaba a San Cugat y de ahí a Francia. Y Alcamir a Sarriá, que discurría por la actual calle Pelayo. En 1854 se inició el muy esperado derribo de las murallas. Barcelona estaba a punto de empezar la mayor transformación urbanística de su historia. El espacio iba a ser la manzana número 39 del Plaza Arba. Pero el pueblo ya la conocía como Plaza Cataluña y presionó para que se quedase como tal. Pero era evidente que había que urbanizar aquella inmensa esplanada, vacía y oscura por las noches, que conectaba la actual ciudad vieja con la nueva, aún en construcción. A un lado de la plaza se abrió la estación de Martorell, entre la Rambla Cataluña y la Ronda Universidad. Y en 1862 empezó a operar la línea de los ferrocarriles de Sarriá. Manuel Givert y Sanz, presidente del Liceo y de la Compañía del Tren Barcelona-Mátaró, fue el primer vecino de la plaza. La Casa Givert fue inaugurada por la reina Isabel II. Y en su jardín se edificó el Teatro del Buen Retiro, que ofrecía ópera, zarzuela y dramas. Estaba inspirado en los cercanos jardines del Tívoli, en el Paseo de Gracia, y en él se celebraron algunas de las primeras sesiones cinematográficas de la ciudad. El empresario Ignacio Girona, padre de Manuel Girona, uno de los barceloneses más ricos de la ciudad y que fue alcalde, también quiso venir a vivir a esta zona. Hizo edificar la Casa Girona y en sus bajos albergó uno de los primeros cinematógrafos y ya, en 1937, el Salón de Baile Rigal. Casi enfrente de la Casa Girona estaba la Casa Rosic. Tocando a la Iglesia Santana, Agustín Goitisolo edificó su vivienda. En sus bajos abrió la cervecería Múnich y años después el restaurante Savoy. En los bajos de la casa Narcís Pla abrió la perruquería Alfarriol. Y el Café de la Rambla, uno de los mejores de la ciudad, por sus grandes dimensiones. Las jarras de cerveza tenían un dispositivo que al beber hacía sonar música. Tenía tres billares y hasta un tío vivo. Tras derruirse la estación de tren de Martorell, se abrió la ronda universidad entre Balmes y Rambla, Cataluña, apareciendo los primeros edificios entre la hoy Calle Vergara y el límite norte de la plaza. Por esos años llegó la electricidad a las Ramblas y a la plaza. Fue cuando se abrió el Teatro Rivas, antecedente del Teatro Cataluña, y después el Dorado y el Café Colón, el primero que tuvo luz eléctrica. Ese año, tras cubrirse la riera de en malla, se instaló el Ferrocarril Aéreo, con entrada por Rambla, Cataluña y Passage de Gracia. Un trenecito suspendido sobre unas vigas que recorría unos 200 metros. Subirse costaba un real. También se amenizaba el entorno con una banda de música. Algunos propietarios habían alquilado los terrenos del centro de la plaza, que se llenó de barracas de feria, como el Circo Ecuestre Alegría, el Panorama Waterloo o el Museo Anatómico de Françaix Raudet. El Salón Edison, un barracón donde se hizo la primera proyección de imágenes animadas. Y el Panorama Tierra Santa. Y el Gran Café del siglo XIX, conocido popularmente como la Pajarera. En un extremo de la plaza estaba el Mirador de las Paparinas, un arco cascada que contenía un conjunto de espejos que daban una visión distorsionada de los visitantes que se miraban en ellos. La zona superior estaba llena de pájaros enjaulados, y por unas escaleras se subía a unas torres conectadas por una pasadera que permitían una gran vista de la zona. A finales del siglo XIX, los extremos de la plaza se llenaron de cafés. El de más éxito fue la Maison Doré, el templo lúdico de la alta burguesía y los artistas. En la Plaza Cataluña número 22, burgueses y artistas se reunían en las tertulias de los numerosos cafés, pero sobre todo en la Maison Doré, el más distinguido, con un ambiente francés, mobiliario rococó y un gran salón para bailes y banquetes. La Maison Doré puso de moda ir a tomar al té. A las siete ofrecían el té de las cinco. Y por primera vez las damas catalanas salían a bailar con sus esposos en un local público. Pero era tan exclusivo. Se entraba por una puerta que daba vueltas, la primera puerta giratoria de la ciudad. Los permisos para la urbanización de la plaza se consiguieron por fin en 1889 y empezaron las expropiaciones de los terrenos que se prolongaron durante 14 años. Se derrulló la Casa Givert y las barracas de feria que aún quedaban se trasladaron hacia el paralelo. La última casa en derribarse fue la Casa Rosic, que el ayuntamiento tuvo que quemarla porque los propietarios no querían irse. Hasta 1902 la esplanada no quedó totalmente despejada. El arquitecto municipal Fera Falqués empezó a urbanizar unos terrenos de 50.000 metros cuadrados. Fijó dos grandes salidas de 20 metros de ancho en forma de aspa que daban a la Rambla Cataluña y al Paseo de Gracia. El centro se agardinó con plátanos y palmeras. Estas eran tan pequeñas al plantarlas que los barceloneses ahora se referían a la plaza como la Plaza de los Lapis. Se instaló en el centro una fuente que emanaba agua de moncada. Se instalaron bancos y sillas. Y donde había estado la Besón Doré se instaló la Banca Arnús. Un año después se decidió construir el rascacielos más alto de Europa. Se encargó el proyecto a unos arquitectos americanos. Pero al final la idea no cuajó. La plaza se mantuvo más o menos igual hasta 1924. Cuando en la superficie se instalaron las vías del tranvía. Y se empezó a perforar el terreno para crear la primera red de metro. Ese mismo año se inauguró Radio Barcelona. Y emitió desde el Hotel Colón la primera retransmisión. Con unos grandes altavoces se oían sus emisiones desde la Plaza Cataluña. Ese día los barceloneses colapsaron la plaza. E-A-J-1 de Emisiones Radio Barcelona. El nuevo proyecto de la plaza se adjudicó a Josep Puchica de Falc. Catalanista de Pro. Pero Primo de Rivera eligió a Francesc de Paula y Navot. Se colocaron las vías para el tranvía eléctrico. Se acardinó el terreno y se colocaron esculturas rodeando la plaza. En seis grupos escultóricos que representaban las cuatro capitales catalanas, la sabiduría y el trabajo. Pero generaron un gran escándalo por sus desnudos. Al final se trasladaron a lugares más discretos de la ciudad. En la diagonal junto al Palau Real. Y en los alrededores del Palau Nacional de Monchul. Se construyó el edificio de la Telefónica. Y la plaza remodelada se inauguró el 2 de noviembre de 1927. Y la presidió el rey Alfonso XIII. Tenía 50.000 metros cuadrados y era una de las plazas más grandes de Europa. Con la Exposición Internacional de 1929 quedó setorrada la estación de Sarriá. Y en la zona de la plaza se instalaron los más lujosos hoteles, cafés, terrazas y restaurantes de la ciudad. Para imitar a otras plazas europeas como San Marcos o San Pedro, se pensó en traer palomas. Se encargó el trabajo a un mozo de cuadras de la ciudadela, Félix Torrubia. Que fue dejando un rastro de grano desde el parque de la ciudadela a la Plaza Cataluña para que le siguieran las palomas. El típico bello e inevitable es el de la Plaza de Cataluña. Corazón urbano con palpitaciones de palomas como la veneciana Plaza de San Marcos. ¿Hay palomas en el Canadá? Sí. Y también irían a tus manos si tú estuvieras allí. Con la llegada de la guerra, la Plaza Cataluña se convirtió en un punto estratégico. El Hotel Colón fue ocupado por las comunistas del PSUC. Y el edificio de la Telefónica, el más alto de la ciudad, lo había tomado la CNT. Al acabar la guerra se derribó el Hotel Colón para edificar el Banco Español de Crédito. Después llegaron otros como el Banco Central, Banco de España, el de Vizcaya, de Bilbao. La plaza se convirtió en el centro financiero de la ciudad. Y desaparecieron casi todas las viviendas para dar paso a despachos y oficinas. Con entrada junto al Café Zurich, Antigua Chocolatería, tenemos un vídeo. Se abrió la Avenida de la Luz, las galerías comerciales subterráneas más grandes de Europa. El alcalde Porcioles mandó construir las dos fuentes. Se terminó de pavimentar la parte central con el dibujo de una estrella enmarcada en un gran círculo. Y en el subsuelo se creó un gran aparcamiento. La plaza Cataluña ya era el centro de todo tipo de manifestaciones sociales. La avenida de la Luz fue eclipsada con la llegada del corte inglés que se convirtió en la neca de las compras y visita obligada en navidades cuando se engalanaba su fachada y a sus puertas los reyes magos esperaban las cartas de los niños. El Triángulo fue la última gran reforma de la plaza. Se derribaron gran cantidad de edificios tocando a la calle Pelayo para crear otro gran foco comercial. Hoy la plaza sigue atrayendo a barceloneses y sobre todo a miles de turistas que la toman como centro para visitar las Ramblas, el Raval, el Bótico y la Exampla. El Triángulo fue la primera gran cantidad de edificios a la ciudad de la ciudad. El Triángulo fue la primera gran cantidad de edificios a la ciudad. El Triángulo fue la primera gran cantidad de edificios a la ciudad. El Triángulo fue la primera gran cantidad de edificios a la ciudad. El Triángulo fue la primera gran cantidad de edificios a la ciudad. El Triángulo fue la primera gran cantidad de edificios a la ciudad. El Triángulo fue la primera gran cantidad de edificios a la ciudad. El Triángulo fue la primera gran cantidad de edificios a la ciudad. El Triángulo fue la primera gran cantidad de edificios a la ciudad.